Suéltala Señor Pastelero Usted ya sabe lo que quiero Un pastel de carne que me muero de hambre Por compasión Señor Pastelero Se lo pido por favor Sírvame 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 un pastel de amor Oye Zagalica te quiero invitar A un pastel de carne espectacular Que cuando lo comas tú ya notarás El sabor de Murcia En el paladar El sangre contigo Conico de verdad Se toma caliente Con tranquilidad Y en cuatro trocitos Te lo partirán Puedes ir salido Te puedes quemar Su espiral de hojaldre Para que no falte Carne de ternera Para que quiera Y su huevo duro Para los maduros Y su choricito Para el paladarico Ni un trozo de pizza Ni un quebalo Ni una hamburguesa Ni una empanada Si acaso has bebido Si acaso has bebido O es que no has dormido O es que no has dormido Un pastel de carne Un pastel de carne Ya has comido Pastelito Que bonito, rico son Ni un pastel de carne Pastelito Qué bonito, rico son Ni un pastel de carne Pastelito Qué bonito, rico son Ni un pastel de carne Bastelero, que me muero Bastelero, que me muero Bastel de carne con cha-cha-cha Bastel de carne, qué bueno está Bastel de carne con cha-cha-cha Bastel de carne, qué bueno está Bastel de carne con cha-cha, señores Bastel de carne, plaza a las flores Bastel de carne, barrio del Carmen Bastel de carne por los rincones Bastel de carne con cha-cha-cha Bastel de carne, qué bueno está Y si tu novia te darán quejas Dale cariño, dale tendela Y si tu novia se vuelve loca Bastel con seso, queso en la boca Bastel de carne con cha-cha-cha Bastel de carne, qué bueno está Bastelitos, pastelitos Para las niñas, para las niñas, para los bonitos Bastelitos, pastelitos Para la tuna y para el pito Bastel de carne con cha-cha-cha Bastel de carne, qué bueno está Te quiero mucho Te quiero mucho, pastelitos Bastel de carne con cha-cha-cha Bastel de carne, qué bueno está Bastel de carne con cha-cha-cha, qué bueno está Bastelidad Señor Bastelio, usted ya sabe lo que quiero Bastel de carne, qué bueno está Por compasión Señor Bastelio, se lo pido por favor Sí, va bien Sí, va bien Sí, va bien pastel de amor Sí, va bien pastel de amor Sí, va bien pastel de amor Sí, pastel de amor ¡Babara! La luna estaba de madrugada cantando en el manecón Tenía hambre, no había nada y encontró la solución Un poco de masa, un poco de azúcar y una hoja de limón ¡Babara Hostel! ¡Babara Hostel! No es la hoja de manzana, no es la hoja de melón Tampoco es de valeriana lo que dice esta canción Con hojas de marihuana, entonces soy ¡Babara Hostel! 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 Aquí está el pajara porque empiezas y lo paras y ya sabes que me tienes que invitar ¡Rot el zaragoyo! ¡Rot el zaragoyo! ¡Rot el zaragoyo! ¡Rot el zaragoyo! ¡Ten cuidado chaval! ¡No te vayas a pasar de sal! ¡Acho pijo! ¡Con ese huevo o inglo! ¡Qué bueno está baby! ¡Ten cuidado chaval! ¡No te vayas a pasar de sal! ¡Güeyen señor! ¡Ávala! ¡Sóltala! Cuchara la cuchara ¡Sóltala! Cuchara, cucharon ¡Sóltala! Cuchara, la cuchara ¡Sóltala! Cuchara, cucharon Señor Pastelero, usted ya sabe lo que quiero Un pastel de carne que me muero de hambre Por compasión Señor Pastelero, se lo pido por favor Sírvame, sírvame, sírvame un pastel de amor Oye Sagalica, te quiero invitar a un pastel de carne espectacular Que cuando lo comas, tú ya notarás el sabor de Murcia En el paladar, el sangre contigo, bonito de verdad Se toma caliente, con tranquilidad Y en cuatro trocitos te lo partirán Puedes ir salido, te puedes quemar Su espiral de hojaldre, para que no falte Carne de ternera, para quien quiera Y su huevo duro, para los maduros Y su choricito, para el paladar Ni un trozo de pilla, ni un quebalo Ni una hamburguesa, ni una empanada Si acaso has bebido, si acaso has bebido O es que no has dormido, o es que no has dormido Un pastel de carne, un pastel de carne y has comido Pastelito, que bonito, rico son y asco mío Pastelero, que me muero Pastelero, que me muero Pastel de carne con chacachá, pastel de carne, ¡qué bueno está! Pastel de carne con chachacha Pastel de carne que bueno está Pastel de carne con chachacha señores Pastel de carne plaza las flores Pastel de carne barrio del Carmen Pastel de carne por los rincones